Música Con su permiso compañero presidente, compañeras y compañeros legisladores Este es un tema relevante que actualiza los derechos humanos en nuestro país y que da cumplimiento al mandato del artículo primero constitucional de trabajar todos los poderes del Estado por la progresividad de los derechos humanos Recupera asimismo diferentes posturas y resoluciones de organismos internacionales Esta demanda ha sido respaldada por organismos internacionales de derechos humanos y sobre todo por la emisión de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú así como en el caso Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas Estas reformas al Código de Justicia Militar, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la ley que establece normas mínimas sobre readaptación social son normas y reformas que vienen a hacer vigente los mandatos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y vale la pena destacar también que la Corte Interamericana ordenó también que fuera modificado el juicio de amparo para permitir a las víctimas impugnar la extensión de la jurisdicción militar en casos ajenos a su competencia lo que ya fue atendido en la reciente reforma en la materia mostrando que las modificaciones ordenadas en tribunales internacionales son factibles cuando hay voluntad para ello por otra parte, la Suprema Corte de Justicia también se ha pronunciado en este sentido favoreciendo el cumplimiento de decisiones internacionales en el fuero interno como es de su conocimiento durante el mes de agosto de 2012 en casos como el amparo en revisión 133 diagonal 2012 relativo a la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por una clara mayoría que el artículo 57, fracción segunda, inciso A del Código de Justicia Militar es inconstitucional a la luz de estos antecedentes es claro que esta reforma es urgente y es prioritaria para los derechos humanos en México y que entraña el cumplimiento de obligaciones de carácter internacional en Movimiento Ciudadano hemos respaldado siempre la eliminación del fuero militar tan es así que desde diciembre del 2012 la diputada Suleyma Guidobro y el de la voz presentamos una reforma relativa a modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar esta reforma es aún mayor aunque hay todavía como aquí lo han expresado algunos compañeros y compañeras faltan todavía avanzar en algunos aspectos nosotros creemos que no se debe dilatar más la reforma al artículo 21 constitucional para dar plena vigencia en nuestro país a las resoluciones de la Corte Penal Internacional porque sigue en el texto constitucional que será el Senado en cada caso el que determinará la viabilidad de cada una de las resoluciones creemos que hay que avanzar en la reforma también al artículo 21 constitucional para que haya plena vigencia en nuestra Carta Magna de las resoluciones de la Corte Penal Internacional es cuanto y votaremos a favor de este dictamen que es un paso adelante en los derechos humanos en México de la Corte Penal de la Corte Penal de la Corte Penal